En el video de hoy vamos a hablar sobre la mecánica de Expedition, sobre todo del NPC Tugent, el que está acá. Este tal Tugent es el que te da mayormente o casi siempre todo lo que es lo concerniente a la Currency. Mayormente es Currency y también te puede dar mapas, te puede dar joyas, te puede dar gemas de skin, gemas de skill o gemas de soporte también. Y todo esto se rolea, toda esta especie de tienda se va roleando con esta moneda que es acá, el Exotic Conish o Conash como quieran decirle. Esta monedita te va cayendo cada vez que tú hagas un evento de Expedition que puede estar bien en los mapas o bien en este mapa que te cae dentro de la mecánica de Expedition que es este. Uno puede forzar la mecánica de Expedition de la siguiente manera. Acá en lo que es el árbol del Atlas, en lo que es Expedition, todo esto suena acá, a ver, para que se ilumine mejor. Uno puede forzar para que tenga siempre Expedition. Uno lo pone en los puntos y va uniendo todo lo que es Expedition. Ahora, para la manera más eficaz de asegurar siempre esto, sería bloqueando en esta zona de acá todo lo que no es Expedition. Lo podrías todo bloquear y solamente quedarte con lo que es Expedition, que es este de acá. Tendrías que poner los puntos de acá para que bloquee todas las mecánicas y solamente te quede Expedition. Es solo sumado a lo que es la mecánica porque acá te dice, por ejemplo, que vas a tener mayor cantidad de que te sale Expedition de manera segura. Tienes la chance de que te aparezca Expedition y todo esto se va sumando para que siempre, siempre tengas Expedition. Y a la vez puedes elegir qué tipo de NPC te caiga en el evento que tú pongas, bueno, cuando estés mapeando para que te salga. Está Tujen, está Danning, está Roj, está Wenen. Tú puedes elegir quién puede estar mayormente cuando tú estés mapeando. Ahora, esta es una manera, ¿no? La manera con los puntos del árbol del Atlas. La otra manera son con los escarabajos. Bueno, acá, ahorita estamos en la liga Necrópolis. Ahorita estoy en estándar para hacer una de las demostraciones de lo que es Expedition. Pero, acá hay escarabajos. Por ejemplo, acá deberían estar todos los de Expedition. No sé dónde se han puesto los escarabajos, pero acá ya debí tener. Bueno, acá hay unos escarabajos que son de Expedition. Ahora, en la nueva liga Necrópolis han introducido otro tipo de escarabajos. Y los que tenían estándar, pues ya no están ahorita. Pero bueno. Sí, no están. Pero, tú puedes, te cae de drop mapeando, te pueden caer los escarabajos. O si no, los puedes comprar. Esto vendría a ser como que la segunda manera de forzar sí o sí el Expedition con los escarabajos. Ahora, no sé si, no sé si hay en esta liga. Bueno, ahorita estoy en estándar. Pero, acá también suele haber Expedition. Si ves esto, simplemente pagando, puedes tener también Expedition. Pagando esto en el MapDevice. Ahora, lo que, bueno, en este caso con Tujen, como estaba diciendo anteriormente, lo que te da mayormente son Scurrency. Obviamente, tú vas a escoger la que valga más o que más necesites. Y con estas moneditas de acá, lo que te, bueno, que esto te cae cuando estás haciendo los eventos en los mapas, te pueden caer estas moneditas. Obviamente, dependiendo del, de la Quantity, del Rarity, del mapa, esto puede aumentar. Y también te caen estos, estos mapas que son los, los Logbook. Esto es un mapa que se hace aparte. Si este, este mapa se revela con Dunning. ¿Dónde está? Acá. Lo pones acá. Y escoges qué tipo de, de, de evento quieres hacer. Sí, por ejemplo. En este evento, en este mapa, está, eh, Tujen, que vendría a ser el Black Site. Que es como una especie de, de guadaña. Y el de arriba, que es el Broken Circle, es el de, el de Wenning. Ahora, como yo, yo sé cuál es de cuál. Porque acá mismo lo dice. Acá dice, Black Site Mercenaries. Este Black Site, tiene su, su voz, que es Borana. Black Site, todo lo que es Black Site, es Tujen. Ahora acá. Acá, lo que es este, lo que es Wenning, es este, Broken Circle. Todo dice Broken Circle. Y esto, bueno, estos son los Artifacts. Que te caen para que vayas roleando. Pero esto es un tema aparte. Lo que es Broken Circle, es Wenning. Lo que es este, lo que es este, Laser Order. Order, todo que le dice Order, 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 es de, de Rojo. Y, y lo que es acá, lo de, lo de, lo de Dunning, es este, lo que es San. San. A ver, vamos a agarrar otro, otro Logbook. Por ejemplo. El que dice, Order of Chalice, ese día es de Rojo. Dice Broken, es de Wenning. Y el que dice, ¿dónde está el de, el de Dunning, Dunning? Ya. El que es de Dunning dice, Knights of the Sun. Que es como una especie de, no sé, como remolín o torbeíno, no sé. Pero que él dice, Knights of the Sun, ese es de Dunning. Ahora, en otro momento vamos a hablar sobre, sobre Dunning, sobre Rojo, sobre Wenning. Pero en este video vamos a enfocarnos en Tugend. Vamos a hacer el, ¿cómo se llama? Dentro de este mapa vamos a hacer lo que es Tugend. Podríamos hacer de Broken Circle, sí. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Ya que, a título personal, a mí las mecánicas que más hago de Expedition es de Tugend, de Dunning. Dunning te da la currency, ¿no? O las moneditas de los otros NPC. Pero este es un tema aparte. Bueno, con Rojo, es más que todo, es crafteo de ítems. Y con lo que es este, Wenning, gambleas ítems. Vas gambleando, obviamente mirando la base del objeto que quieres sacar. Y te va, es muy posible, aunque esto ya lo han nerfeado, que te caiga un objeto único valioso. Pero bueno. Ese es, como digo, en otro video capaz lo explique. Ahora, con Tugend, que vamos a hacer su evento, por decirlo de alguna manera. Vamos a, vamos a ver si nos sale Borana. Vamos a ver si nos sale Borana. Se puede rolear esto hasta que te salga Borana. No sé si nos sale Borana. A ver. Vamos a ver algo. Vamos a ver algo práctico. Vamos a ver si nos sale Borana. Borana. Ahí es el boss de Tugend. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, acá están los escarabajos. Baylet. Ha cambiado. Baylet escarab. Baylet escarab. Bueno. Esto lo vamos a convertir en... Ya. Vamos a poner acá Borana A ver, vamos a ver Si nos sale Borana No sé si salga Con Borana Hay, digamos Dos formas de que te salga en el mapa O bien Te lo indica Te va a indicar Ahí con sala Borana Va a aparecer ahí Pero La otra manera O la probabilidad de que te salga en el mapa Borana Es cuando El mapa tiene Más de Más de 70 de quantity A ver Vamos a ver si Está como más de 70 A mayor quantity Más Más difícil Se hace el mapa A ver 62 No Hasta que salga 75 80 Ahí está 96 Ya Acá como pueden ver Los Los modificadores Si Están Este Complicados Pero yo creo que Con esta build que tengo en estándar Si lo podría hacer normal Como ven Hay una quantity De 96% O sea Hay Mucha probabilidad De que nos salga Borana Obviamente Nosotros al entrar al mapa Vamos a ver Como una especie De De calavera En un rincón del mapa Eso quiere decir Que ahí está el boss O Como dije Anteriormente Borana puede salir Te lo indica Si Vas a estar roleando el mapa Y te sale Borana Pero a ver Vamos a hacerlo así Vamos a ver Ojalá que salga Bueno Es un 96% Es muy probable Que salga Borana A ver 50 40 Y crece Esplacios Placement Nombro de remanentes Ya A ver Vamos a rolear esto Vamos a ver Si nos sale 50 40 A ver Ya queda uno Baj Bueno No importa Ya no tengo más De De los blessed Así no me lo pondré A ver ¿Cómo vamos? Ya Vamos a ver Esto de aquí Ya Ehh Haremos así el mapa Vamos a hacerlo así Ojalá que no nos muramos Si Yo creo que si lo puedo hacer A ver Vamos a hacer esto Ya Vamos a hacer Ya tengo todas las horas Invitación de forma Ah Bueno Esto es por lo hacemos A ver Vamos a ver Si nos Si nos sale En el mapa Borana No No salió Acá tendría que haber Una especie de De calavera Pero no salió A ver Ahora vamos a hacer Ahora ¿Qué es lo que más o menos Se prioriza Con Con el tema De De hacer Expedition Se van a ir poniendo Explosivos Pero estos Estos explosivos Son Se van uniendo Según tú Vayas poniendo Los modificadores O sea Vas poniendo un explosivo Es un explosivo Y ese explosivo Va A repotenciar el siguiente Y así hasta el último Por ejemplo Uno quiere sacar Alguna gema O quiere sacar Currency El último explosivo Va a ser El de Currency Pero obviamente Tú tienes que priorizar Que te salga Currency En todos estos explosivos Ahora Donde están La mayor cantidad De De bichos O de monstruos Son los que tienen Esta calavera de acá ¿Sí? Ahora Esto de acá Es este Para que te salga Una mayor cantidad De De los Artifacts Que también O sea Durante La trayectoria De las Explosiones Puedes ir Este Incluyendo esto Pero siempre Siempre tienes que estar Leyendo Los modificadores De acá Porque hay Por ejemplo Si tú haces algún Tipo de daño No sé De frío Y justo Uno de estos Modificadores Dice que Los monstruos Son inmunes Al frío Obviamente Que eso No lo vas a tocar Porque si no Todos los monstruos Todos los bichos Que están acá Va a ser imposible Van a ser prácticamente Inmortales No lo vas a poder No lo vas a poder matar Y vas a tener que Llamar a alguien Que haga un daño Distinto al que tú Haces para que te Ayude a limpiar Todo el mapa Es por eso que Hay gente que no Le gusta hacer Expedition ¿Por qué? Porque no quieren leer Porque se demoran Mucho leyendo Todo esto ¿No? Porque tienen que Estar mirando Que Que daño hace Cada cosa ¿No? Cada Cada explosión De estas Que están Acá Y pierden Tiempo Y no les gusta O La otra Es que no Tienen el daño A veces La build Que están Haciendo Todavía no Está Terminada Y se ponen A hacer esto Y Terminan Muriendo ¿No? La gente Ya se frustra Y no hace Ahora En estos tipos De No sé Cómo Decirlo Esta piedra Que está acá Que acá Hay Hay dos Acá Puede haber También Otro tipo De loot Si Obviamente Esto es Como una especie De zona Subterránea Donde Acá Obviamente No nos Indica Qué cosa Hay Pero Sería bueno Que dentro De la trayectoria De los explosivos Lo incluyas Para que veas Qué cosa Te puede caer Ahí Ahora Como también Pueden ver Este Todo lo que es El loot Tiene ahí Como un indicativo O sea Tú quieres Por ejemplo Sacar cartas Tienes que poner Dentro de la trayectoria De las cartas Quieres sacar Armaduras Objetos únicos Currency Mapas Qué más hay acá No sé Fragmentos De currency Aceites Fragmentos De brechas Todo esto Acá te indica O sea Tienes que De alguna manera Tratar de que En toda la trayectoria Estén incluidos Los tipos de recompensas Que tú quieres sacar Y obviamente Al final En el último El último Explosivo Tienes que poner La recompensa Que quieres al final Por ejemplo Puedes poner Quieres currency Al final Tiene que haber De currency Pero dentro De la trayectoria Tienes que ver Que todo eso Se potencie A ver Vamos a ir poniendo Qué cosas Qué cosas quiero Por ejemplo Acá me da Mayor quantity Cuantitud Puede caer Mayor cantidad De cosas Acá tenemos Splinter De legión Y así Pero Lo odiamos Que el beneficio Está en color blanco Y lo que está En contra Vendría a ser Lo que es En azul Todo eso Lo podemos ir Chequeando acá Cuando yo vaya Poniendo Por ejemplo Voy a poner esto Y automáticamente Yo paso el cursor Por acá Y me va a decir Todo lo que está En color blanco Es en beneficio O sea Lo que yo voy a obtener Y lo que está en contra Va a estar en color El color azul ¿Sí? Ahora vamos a ir poniendo Por ejemplo acá A ver ¿Qué más quiero? Por ejemplo En lo que concierne Acá Objetos corruptos Eh Yo te aconsejaría Que no pongas esto Porque si no Todo Todo lo que salga Todos los ítems Mapas Van a salir corruptos Y de repente Eso Pues no te va No te va a convenir Si es que Quieres craftear O vender Algo bueno Que te haya caído A ver acá Mayor artefacts Bueno Mayor cantidad Mayor cantidad De monstruos A ver esto acá Eh Bueno acá Mayor Cantidad de monstruos Una acá Esencia No quiero Por ejemplo Y aquí Voy a incluir Esto es una subterránea A ver ahí Y como Como iba diciendo Hay gente Que no hace esto ¿Por qué? Porque no le gusta Perder tiempo No quieren perder El tiempo leyendo Y bueno En parte Se puede comprender Porque la gente La gente quiere Formear rápido O sea Que ocurrense rápido Bueno aquí Aquí nada Me llama la atención Por ejemplo Acá dice Los monstruos Son inmunos al fuego O sea Si tú haces fuego No pongas esto De acá No Los monstruos Nunca van a morir A ver Me quedan 14 Ahí me voy a poner A ver Siempre es bueno De que de rato en rato Te tomas un pequeño tiempo De estar leyendo Qué cosa Bueno Sobre todo Las cosas Que van en contra Pero si tienes Un buen daño Yo creo que Eso no te va a preocupar Mucho A ver Y puedo ir hasta por acá Ahí está Eh Que dice Raros No Objetos raros No A ver por acá Voy a tener que ir por acá Listo Eh Es bueno que a veces Incluyas el Este simbolito de acá Que es de Expedition Para que te caigan Eh Por ejemplo Las monedas Se tujan Hay una probabilidad De que te caigan Por acá Vamos por aquí Mmm Tiene que estar por allá Bueno A ver No Por ejemplo Acá hay un modificador Que te Que te de experiencia De repente Quieres subir Un poco de nivel Puedes incluir esto Pero como siempre digo Hay que darse un tiempo Para leer los modificadores De color azul De color azul Esto es lo que Lo que te puede matar De alguna forma Esto acá Me quedan 8 Acá Voy a ver pack size Pero me hacen bleeding No importa Al final Al final voy a Voy a coger El icono de currency A ver A ver si nos cae Algún tipo de moneda Valiosa A ver Limón al fuego Mejor no En 5 En 5 Voy a dar la vuelta Por acá Bueno Voy a agarrar esto De acá O acá mejor Bien Ahora A ver Bien Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto De acá Y A ver Abramos esto Y al final Lo de la ocurrencia A ver Siempre Hay que darle Una leída A esto Para ver Que tan peligroso Es el mapa Mira Los monstruos Tienen 30 Más 30 Todas las resistencias 50% De bloquear ataques Tienen 100% De empalar Tienen 100% De crítico Obvio Esto es muy aparte Muy aparte Del propio mapa Pero bueno Vamos a ver Que sale Encima tengo Temporal Change Y Infusion Bueno En este caso A mi no No me completo Esto no me va a bajar Porque yo no Yo no ataco Quienes van a atacar Son Son los espectros A ver Ahora si Me pongo esto Para que comiencen A reventar A ver Poner Z Para no No distraerme Poco a poco Vamos haciendo Bueno Los espectros Que yo tengo Son de Damage Over Time O sea Van reventando Y van Quemando lenta Bueno Lentamente Uy no Ya me congelé Uy casi Casi Uy No no Casi Ah Están peligrosos Los bichos Si Si me voy a Me voy a Me voy a Voy a tener cuidado Con estos bichos Porque si están Están bien peligrosos Los bichos O sea Lo bueno Lo bueno es que Como estoy En estándar Obviamente Tengo El progénesis Que me ayuda A aguantar Que me hace Que aguante Mucho La pelea Pero si no Tuviera No tuviera Progénesis Seguramente Ya me hubiera Muerto Hace rato Vamos a ir Lentamente Haciendo esto A ver Lo único que tengo Es que Es rodear Rodear A los bichos Ellas se encarnan De matarlo Con las explosiones Que hacen Vamos a ir Por acá A ver ¿Qué bicho Hay por aquí? ¿Qué pasó? ¿No hay bichos? Ahí está Uy Me congela Me congela Bien Ah ya Bien A ver A ver A ver Que vean los bichos Ahí Uy No hay Me congela Me congela Por favor Uy Tengo que ir Me tengo que ir Me congelaron Acá sería bueno Tener el El panteón Del antifreeze Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Uy Si pegan Pegan rico Estos bichos Si no tuviera El progénesis Seguramente Ya Yo hubiera perdido Varios portales No, no, no No, 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 no Uf Me libré Que cae ahí No sé Bueno El progénesis Ayuda mucho a aguantar Si no Si no A ver A ver A ver Si es despacio nomás Para no morir Nadie nos apura Demotamos a todos Los bichos Acá creo A ver Pues parece que sí A ver Vamos a ir A la zona de abajo Ya Uy Quiero agarrarlos A ver A ver Los bichos Creo que ya no puedo ingresar acá Hay que seguir matando Un poco de bichos Aquí Ahora sí pasamos A ver Que vayan reventando Todo Uy Uy Ese bicho Uy 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 Casi Uy Me muero Me muero Me muero Me muero Me lo mató A ver Por acá Hay que meter ahí Casi Me muero Uy Uy A ver A ver Espero que Por si casi Ya tenga También Esto Ya está Ahí está Listo El último bicho De acá Bien A ver Vamos a Presionar la XZ Para ver Que bueno Se ha caído A ver Uy Un headhunter Increíble Este voy a tomar las botas Se fueron todos A ver Se fueron todos A ver Bueno Nos cayó Un headhunter A ver A ver Bueno Bueno Vamos a seguir viendo Que raro Que raro que me haya caído Un headhunter Pero bueno Son cosas que pasan No hay nada De bueno Como usted En estándar Obviamente No voy a agarrar Todo esto ocurre Porque ya Hay Ahí creo que tengo Ya bastante Lo único valioso Que si me sorprendió Que me caí El headhunter Bueno Acá hay Chaos Como ven Vamos a ir Revelando Que cosa tiene Cada cofre Vamos a ingresar Al otro Al otro lado Al otro A la otra zona Subterránea A ver Uy Despacio Despacio No más Ahí no se apura Nadie no se apura A ver A ver A ver Vamos a ir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Como siempre Rodeando Es lo bueno Estabil Nosotros no matamos Sino las explosiones De los espectros Es una pena De que Estabil Bueno Ya no existen Porque los espectros Estos No están En la liga Necrópolis No hay nada Bueno Como está en estándar No me sirve nada Desde que estuviera En liga Obviamente Que si lo agarraría Vamos a ir Arriba Qué cosas Hay A ver Nada bueno Pensé que nos iba a caer Un chance Este Beach Scarab split Son de los escarabajos Nuevos De la liga Y más bien Lo que quería Es que me caigan Más moneditas De tu Pero parece Que no 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 se están cayendo Bueno Qué pena Bueno caos Esto de acá Tenemos esto Esencia Y pues a ver Vamos a ir por el otro lado A ver acá Nada Después nada Bueno Seis caos Y Se terminó el evento Y hablas con Con Dany Bueno Lo único bueno Que saqué Es este Este Headhunter Sinceramente Me parece Una cosa Primera vez Es que me cae Un headhunter Así Pero Lamentablemente Me cae En estándar Eso es lo malo Eso es lo malo A ver Qué pasa Bueno Bueno Este En sí Este era Todo lo que quería Explicar Sobre Expedition Y Tugent Me hubiera gustado De que salga Borana Y eso que lo hice En más de 90% De quantity Pero no salió Hubiera sido bueno Que salga Porque hubieran visto Qué cosa Lo que dropea Pero De repente En otro video Podemos Ver si nos sale Borana Para que vean Qué es lo que Lo que dropea Y eso Porque hay Ítems Únicos Y raros Que Que te botan Los voces De cada NPC Pero bueno Eso era todo Lo que quería Demostrar hoy Y bueno Te espero En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!